Hola, mi nombre es Henry Tristán, soy el administrador de Industria de Granos del Perú, una empresa que tiene más de 13 años en el mercado nacional. La industria de granos tiene tres grupos de productos, el primero es cereales andinos con el que trabajamos granos andinos y menestras, el segundo está derivado a lo que es cacao y derivados con el que trabajamos granos de cacao, nips de cacao, pasta de cacao, chocolates con inclusiones y el tercer grupo está referido a lo que es superfoods con los que trabajamos lucumen polvo, jengibre, cúrcuma en polvo, otros productos como el yekonsairu, el agua y manto de ciratao. La industria de granos del Perú cuenta con dos marcas en el mercado, la primera es granos andinos, salud y bienestar con la que manejamos todo lo que son cereales andinos, menestras, ya sean en sus diferentes presentaciones en granos, hojuelas, harinas, estos los comercializamos a través de tiendas y bodegas en el mercado peruano y la otra marca es Intiorganics, Peruvian Natural Foods con la que fomentamos el consumo de productos orgánicos, básicamente están referidos a los superfoods, esto también se comercializa en algunos mercados y tiendas naturales. No. 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 No.